La verdad, un desafío, un orgullo, fundamentalmente eso, la satisfacción de lograr estas cosas como ciudad, sobre todo a partir de las instituciones, algo que yo vengo de las instituciones de ese palo y destaco que esto de apoyar a una institución como la Sociedad Rural de San Justo, desde siempre, he sido expositor en algún momento y desde el primer momento siempre tiene que traer premios, siempre trae producción, trae resultados, nunca imaginamos tanto, o sea, cuando decidimos en la muestra número 70, que era un año muy difícil del país, decidimos juntos decir, hacerla igual, nos salió muy bien, el año pasado era una muestra que probablemente decíamos, ¿se hace o no? Porque por primera vez repetíamos en mucho tiempo un segundo año consecutivo y dijimos, sí hagamos, y fíjense lo que salió, que justamente estaba esta posibilidad, nos visitaron, algunas de, justamente, gente de Chacra fue, gente auditora, gente de C.R.A., y vieron a nosotros esto que agradecemos mucho, ¿no? Esto de trabajar lo público y lo privado, de trabajar por la producción local, y en este caso algo nacional, la verdad, orgulloso, satisfecho y comprometido para que salga algo muy bueno, ¿no? San Justo, bueno, ahora aprendí más todavía con esto del porqué de la selección, esto de estar en una región, San Justo le dicen el portón del norte santafesino, Bueno, eso te marca por qué ahí, ¿no? Porque es un poco la bisagra entre el sur, que es mayormente la producción es tendiendo a la agronomía, bueno, esta región tiene mix, ¿no? Puede ser agronómica, tenemos soja, tenemos maíz, tenemos trigo, bueno, cuanto más se diversifica la producción, gracias a Dios, hoy no es solo soja, pero también hay ganadería y justamente por la cuestión climática y geográfica, pueden convivir y sobrevivir y criarse las cuatro razas, ¿no? Esto de lo sajón y lo índico, bueno, le va a llamar la atención, yo soy arquitecto, no soy agrónomo, pero bueno, vamos aprendiendo con ellos, con la producción, que eso nos caracteriza, y eso, sobre todo, San Justo es una zona mayormente comercial, pero comercializa esto, por eso me parece que este eje lo va a aprovechar el país, lo va a aprovechar América, pero San Justo también lo va a aprovechar la provincia, como ciudad, porque esto de agregar valor es lo que nos falta. En la muestra pasada había un economista y en la mesa que hablaban de si iba a aumentar la soja, si iba a aumentar el dólar, si iba a bajar, que los mercados, yo decía, qué lástima siempre pensar en cosas que no podemos manejar. Esta muestra es algo que nos enseña a trabajar sobre lo que sí podemos manejar, que es la ciencia, la tecnología, agregar valor, diversificar, trabajar sobre todas las carnes, exportar todas las carnes, mejorar los mercados, mejorar lo que comemos, lo que hacemos, lo que fabricamos, y San Justo tiene la característica de ser una de las ciudades, que nosotros hemos agrandado esto, que más invierte en educación en Latinoamérica, y el 17,6% de la inversión del municipio está destinada a la educación, así que cuando a mí me dijeron, esto es una muestra, pero el perfil es educativo, es formativo, es científico, es un congreso prácticamente, yo dije como anillo al dedo también, porque creo que por ahí va la cosa. Alguien preguntó en la conferencia de prensa, era una persona política, no era de nuestra línea política, dice, va a haber gente para el financiamiento, si hay algo que yo aprendí, que el financiamiento es lo último, primero hay que saber, hay que conocer, para que el financiamiento no sea en vano, así que esto es conocimiento, si después el conocimiento no llega al financiamiento, mejor, pero bueno, creo que estamos todos de acuerdo, la Provincia de Santa Fe, la Ciudad de San Justo, la Sociedad Rural, la revista Chacra, que bueno, nos vamos a tener en San Justo mañana y pasado para trabajar en esta organización, cuenten con nosotros, si llegamos hasta acá como ciudad, como el Foro de Producción de San Justo, como Sociedad Rural, vamos a estar a la altura de circunstancias, vamos a hacer todo lo posible para que, como dice Dardo Chiesa, como dijo el Gobernador Lifchi, es en San Justo para siempre, que eso es lo importante.